Cuenta una antigua leyenda que hace muchos años un emperador invitó a una poderosa bruja que tenía la capacidad para ver el hilo rojo del destino. Cuando la hechicera llegó al palacio el emperador le pidió que siguiera el hilo rojo de su destino y lo condujera hacia la que sería su esposa. La bruja accedió y siguió el hilo desde el dedo menique del emperador que la llevó hacia un mercado. Allí se detuvo frente a una campesina en cuyos brazos tenía un bebé. El emperador enojado pensó que se trataba de una bruja que estaba tratando de mentirle e hizo caer a la joven al suelo provocando que la recién nacida se hiriera a la frente. Luego ordenó que los guardias se llevaran a la bruja y pidió su cabeza. Años después el emperador decidió casarse con la hija de un poderoso terrateniente a la que no conocía. Durante la ceremonia al ver por primera vez el rostro de su futura esposa el emperador observó una cicatriz peculiar en su frente.